¡Cumpleaños feliz, te deseamos a mí! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Ay, qué raro! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños! Mi familia no ha mencionado por ningún lado mi cumpleaños. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! Y yo le comenté a ellos que yo quería irme de viaje, pero yo creo que ellos no tuvieron de acuerdo con eso. Quería visitar Madrid o Barcelona. Igual yo lo voy a hacer porque pretendo hacer un junte con todos los que viven en Barcelona y Madrid, dos juntos diferentes. Pero quería primero visitarlo. No me ha mencionado nada, nada de nada. Y por algún motivo, yo quiero que por primera vez, aprovechando que Ángelo está aquí, Steven está aquí, mamita aquí. No me ve que tiene depresión casi, y Samu Kajo molestando a uno. Por primera vez, yo quería que celebrarlo de alguna forma mi cumpleaños con mi familia, aunque sea aquí con un bizcochito. Pero ellos no me han dicho nada. Y otra cosa es que el día de mi cumpleaños, por lo general, yo amo, 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 que me regalen. Puede ser una cartica pequeña, puede ser un felicidad en WhatsApp, lo que sea. Y como que yo, de alguna forma, veo como es sagrado en la persona. Y ya es mañana. Aquí ya son las 2 de la tarde, creo. Y a las 12, ya es mi cumpleaños. Y yo quiero imaginarme que de alguna forma es una sorpresa que me van a hacer o algo similar. Y que yo no voy a recibir mi cumpleaños cantándomelo yo mismo. Con una familia, aquí, al lado de mí. ¡Corte! ¡Corte comercial! Sí, lo sé. Pero bueno, estamos vivos, que es lo importante y el detalle. Y ahora ve a ver que como, porque me levanto un poquito tarde. Son las 2 de la tarde justamente, o 3. Estoy muy seguro. Y estoy un poco enfermo también de la gripe. Y me siento cansado. Estoy cansado, jefe. Ya estamos mejor, señores. Escuchen mi gripe. Yo me acabo de bañar, que ya me siento muchísimo mejor, en verdad. Y yo me di cuenta que Angel acaba de llegar. Entonces, me voy a terminar de secar y voy a ir para la habitación de ellos. A ver si mencionan que yo quiero cumpleaños, que vamos a hacer, no sé. Primero se supone que yo me tenía que ver, normal. Entonces, yo voy a entrar y que como si es un video normal. Estoy durmiendo. ¿Qué haces y por qué? Un video para YouTube. ¿Por qué? Estoy durmiendo, niña, para que me se clara. ¿Te has hecho comida, niño? No. No sirve para nada. Hay que ir a unos fritos, aunque sabe por qué. ¿Pero es como así? ¿Pero qué le pasa? Que te esperan siempre que yo hago. ¿Por qué? Yo vengo de trabajar 8 horas. ¿Cuántas horas trabajaste hoy? ¿Cuántas horas? Yo me fudo. Señores, yo voy a decir algo. Señores, yo estoy malo. Y yo le digo a ti, mira, estoy malo. Ay, hasta cuadritos te salen. Mira, mira, te conviene pasar hambre. Unos fritos, unos fritos necesito. Y yo digo, no me toque, Angel, no me dé ninguna cosa que me duele como de más. Y miren, señores, yo estoy malo. Cuando llegue del gimnasio, esta habitación no puede. Enseñale a la habitación. Me dijo, dice, enséñale. Enseñale, en el suelo es tuyo. Me da igual. Es que esta casa nunca había estado así. Desde que yo llegué del gimnasio se va a acabar el relajo. Todo esto lo voy a limpiar, voy a doblar. Mira, pero esa cosa no va a quitar. Pero cuando arregle, yo nada más digo, cuando se arregle. Mira, primero, vamos a analizar la habitación y lo que está aquí. Todo eso es de Angel. Le hice el favor de quitar la ropa, Angel. Ahí, no lo deseo. Angel, 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 Angel y Angel. Y mira la habitación completica. El reguero de Angel. Y el bien arrimado que está ahí. Muy bien, ok. Sí, yo voy a terminar. Sí, pero aquí yo limpio. No puedo venir yo de mi casa. Steven, Steven, yo te dije, estoy malo. Que si yo no tuviera malo, yo le hiciera los fritos. Y tú me dijiste, halo. Y buscate hasta, mira, te traje la Coca-Cola. Yo estoy malo. ¿Cómo tú? Si no podías eso. Si te crees, yo lo que puedas hacer una papa, yo me como los fritos. Y yo, ok, me tengo que ir ya. ¿Cómo así? Una papa y tú te comas los fritos. Ay, papá, además, tú dijiste ayer que no había comida. Y lo que hay más ahí es papa. Y tú me hiciste comprar papa. No, no había suficiente papa para amar. Mi niño, pero hay una bolsa entera. No. Entera. Abajo era que estaban cosas. Pero dos niveles más arriba. Hay una bolsa entera de papa. Ah, tú pues, pero no me fijé bien. Pero... Esa misma papa puede ser. ¿Y lo embarazas, el ato? No, yo te... Mira, tengo un dolor, mira. Yo no puedo ni caminar, mira. Mira cómo está en esa pierna. Malo estoy, por... Ni repira. El hueso. No puedo. Tú eres malo. No, que estoy, mira. Guau. Y tú vas a ver que hasta el músculo, o sea, a mi niño, hasta el músculo se me encoge ya. Perfecto. Señores, yo voy a cocinar algo porque si no, o sea, de verdad, yo no he comido nada en un día completo. Y en la mitad del día de ayer. Y voy a ver qué cocino. Bueno, gente, en casi mi cumpleaños, a las 12 de este día, voy a cocinar papa, que en el día entero tampoco he comido. Y le dije, Steven, que me haga papa porque estoy enfermo y no me la hice. Hagamos papa. Té. Comida. Plato fuerte. Entonces, voy a recibir mi cumpleaños y estoy malo. Que eso me hace sentir más decaído, más sensible, más no sé. Pero la vida es así. Porque si tú no haces la cosa, nadie la va a hacer por... Oh, filósofo. Juan Bosch. A mí no me mire así. No me mire así. Porque tú sabes que vas a comer, ¿verdad? Que yo no soy mal, hermano. Yo puedo discutir, yo puedo pelear, yo puedo darte, puedo hablar. Y veo una cámara y hago el personaje, ¿verdad? Pero yo sé que yo no soy mala persona. Y me odio de que llegué aquí. Que yo soy el que más friega, yo soy el que más cocina. Y eso es lo que a mí me duele. Que no me enseñan cumpleaños, no veo la actitud, no veo la alcarabilla. De que cuando yo te lo puedo comunicar a mi mamá, también dice ella, esto, lo otro. Eso es lo que a mí más me duele. Estoy dolido. Y yo creo que es por eso el video. Y yo me visualizo, cantando mi cumpleaños, a mí me da algo. A mí me da algo. Oye, me querido. Sí, yo me... Mi vida se apaga. Hagamos la papa, por favor. Ahora sí viene lo chido. Habla con ellos, dime tela. Dime tela. Va, va. Te voy a hacer la comida, entonces, tío. Tienes malvado. Malvado, ¿no? ¿Qué quieres? Tienes malva. Malva, malva. ¿De dónde? Malvavisco. Si tú dices que esas son las papas, es que yo me voy a dar para nosotros todos. Tienes... Tú, tú, tú. Mira, malvado. Estiré, eso no da, papá. En las papas de aquí, tú puedes pelar 70 papas. Y da para los 20. Porque yo no sé todavía me jarré té de pelapapa. Me jarré té de pelapapa. Y cuando veo, nada más dieron para dos platos y un chimpamame. Y pelé como 14 papas. Aquí hay que sembrar un coloco. Para que den las papas. Al que hay que sembrar es de a ti de cabeza. ¿Al qué? A ti de cabeza. Hay que sembrarme. Ah, perfecto. Me encanta esa oferta. Está de muerte súbita. Está de muerte suculenta. De muerte agradable. Y sotisficada. Sotisficada. No, pero tú hablas pu-pu un rato. Madre. Ah, ok. Perfecto. Pero en verdad, yo no voy a estar en depresión. Yo no... Yo no puedo estar en depresión. Yo voy a poner música ahora. Claro. Porque yo voy a llorar ahorita, quizá. Ahorita se me sale mi par de lágrimas. Ahora yo no puedo estar llorando desde ahorita. De esa niña estaba. No. No. Y no. Y no. Y no lo acepto. No quiero. No quiero ser ese. No, pero... Pero ven acá. ¿Y por qué yo tengo que estar en depresión? No. No, no, no. No importa que sea mi familia nadie. Yo tengo que ser yo. Porque al final yo soy yo. Y yo solamente me tengo a yo. Digo a mí. ¿Ya? La papa. La papa. Ay, tío. Estoy cansado. Mijo, pero sal de eso rápido porque tú eres demasiado apaviento. El tío, pero tú eres mal, tío. Si no, no podía hacer eso. Míralo. Yo le voy a buscar el frito. Búscalo. El frito que se calla tuya de tu face soy yo en el amor. Pero lo voy a buscar. Ah, pues entonces no te va tan mal porque por lo menos... Hay el tío para que tú no lo puedes buscar el frito. Por lo menos tú lo alcanzas. Entonces tan frito trae el tío para tú no veras. Ay, ya lo voy a dejar. No. Tú no me vas a dejar eso ahí, ¿no? Yo tú no lo voy a dejar. Mira, tres frititos me van a salir. Por eso no me va a dar más hambre a mí. El que no es frito. Ah, pues dámelo a mí. ¿Dámelo a mí? Claro. Si no te va a salir. Dámelo a mí, tú, güey. Tú sabes que yo soy un payaso. Mira, mira este aquí. Dámelo aquí, pa. Dale. Por eso y más, perdóname, ni una sola palabra más, no más besos a larva, ni una sola caricia. Eso se acaba aquí y no hay manera ni forma de decir que sin una sola palabra más. No más besos a larva, ni una sola carecia. Eso se acaba aquí y no hay manera ni forma de decir que sí. Yo después de haber perdonado que miento cuelo. Bueno. Esa canción. Ay, cancioncita del diablo. Dios, díte. Estoy malo, hermano. Estoy malísimo. No puedo hacer. Hace una papa, me dice, Eran. Como si yo no tengo sentimiento. ¿Y qué metócula te envío, más o menos? Me dice, ay, qué lindo. Yo te llevo en tu sangre. Y todo me lo organiza, me lo guarda. No, que yo no puedo fregar, estoy malo. Yo también, mamá. Y mira, yo ahorita me llevo. Mira, yo a las ocho y media tengo cena. Amor, me llevas justamente esa hora. Porque yo aquí no está, mi amor. Me tengo que salir ya aquí a las ocho. No, mi amor, déjame tu cargo. ¿Y la llama? Dí, llévame tú. Tú eres que me vas a llevar. Que tú eres mi hermano. Bueno, yo te veo. Yo si puedo, te quejo. No te importa la hora, porque mira, ahora es mi entrena. Tú puedes. Esa no es, mi amor. Me encanta esa. Pero no es esa, bebé. No, no es esa que quiero. Oye, no es esa. No es esa. Ah, oye. La voy a poner, tú sabes, lejos para que... Ah, ok. Oye. tu no tienes no Kiri,kiki,kiki kiki kikiki kikiri tu sabes que soy mala, me gusta que me den eso porque si no dan nota de 1 lo vog tu vas con tu dinero si me la quieres vender si no tienes un Kiki sabe que es TL boz me gusta que me den,si me ponga a que me den asi,me ponga a que me den asi me voy me ponder un cuarto porque señores era lo ultimo tu le pide un favor a quien sea y te lo hices cuando, Son Camila Tuya Señores, yo no sé por qué los familiares dieron tanta vuelta para que den un favor a uno. Y esas son la gente que más necesitan al otro. Tú le pides un favor a tu amiga, te lo hace. Le pides un favor a quien te lo hace. ¿Te crees que la gente está haciendo algo? Señores, pero mira, yo llamé a... Le escribí a cosas. A los papeles. Y ellos lo hicieron. Y me dijo, vale, Angie, solicitame los papeles. Yo te apuesto que tú estás en la República Dominicana o Angel, lo hacen a su tiempo. No, porque tú... Yo te vea extraño. No, porque lo que pasa es que yo se lo mencioné varias veces. Él vea la tanda. Yo se lo mencioné varias veces los papeles y le dije que tienen que hacer esto. Y él no hizo nada de como yo se lo dije. Señores, señores. Se lo dije varias veces. Señores. Porque yo por sé. Si no estuviera quedado allí en el revés. Señores, mira lo que pasa. Él me mandó a buscar los papeles de la escuela. Yo los busqué, lo que yo no los firmé por el Ministerio. Eso es lo mismo que yo dije. Yo todo eso te lo dije que hay que homologarnos. Tiene que haber igual que hay que hacer. Ah, porque los papeles son así ya. Con copio y blanco y negro. Copio y blanco y negro. Yo ni nada voy a decir. Mejor. No, no diga la cara. Yo voy a quedar hasta acá ya para que no se vea linda la cara. Calla. Vino para acá. Y tiene una cajita de gran mami. Viste. Vino para acá y le trajo una ventajosa a su mamá. Es que es de Europa. Esa son gente que mira. Es que la gente es de Europa. Es de aquí en Santo Domingo. No importa. Esa es tu madre. Me agrado. Mira. Yo estoy feliz con ella porque ella me cose. Yo lo voy a hacer. ¿Y por qué que tú me contaste eso tanto? Para que esté más rápido. ¿Por qué que tú eres de viaje? Es la parte hace chiquitilla. Como que se va a hacer papas fritas. Porque esas papas son suaves. Se hacen en 15 minutos. Y tú la dejas ahí media hora. Cállate ya. El mi amor se va de viaje el día de mi cumpleaños. Para Madrid. Él. Él me va a felicitar por WhatsApp. Me acabé. Sí. Me acabé de dar cuenta. Él va para un concierto de aventura. Romano Santos. Y yo estoy anoradado. O sea, para que ustedes vean la importancia que uno tiene a veces la vida de algunos familiares. Ya como me cojo 40 ahorita sabiendo que yo soy pobre. Sabiendo que él tiene su dinero. Lo que pasa es que él no quiere gastar los de los otros. No, mi amor. No, mi amor. En mi cumpleaños ya no voy a poner dinero. Él quiere gastar los de los otros, pero ya se acabó porque ya yo he gastado suficiente. Eso sí tiene. Segundo, ¿cuándo yo tengo mi cumpleaños? Eso, eso sí es verdad. Que cuando estos niños empiezan a hablar... Porque tienen... ¿Y tú tienes ese pantaloncito para el gimnasio? Media hora. Escuchándolo a ellos hablando... ¿Habes ese pantaloncito para el gimnasio? Cuando ellos empiezan no hay quien... ¿Cómo hizo voces? No hay quien los pares. A ustedes cuando ustedes empiezan a hablar disparate. ¿Dónde está la cajita de mi hijo? Sí, porque no tengo más nada ya que el otro tramo que tenía tú me lo cogiste. Porque ese es tu problema. Vamos a seguir a ver si hay alguna novedad. En verdad me siento mal. Es como... Es muy raro esto porque en República Dominicana, señores. El día de mi cumpleaños. Yo un día antes ya estaba publicando cosas y cumplo años tal día. Lo subía a redes sociales. Todo, todo, todo. Yo era muy... Muy con eso de mi cumple. Pero aún así... Por algún motivo tengo la esperanza de que ellos... Van a hacerme algo. Y es que yo... Estoy así como muy... Con mucha expectativa, no sé. O a lo mejor es que yo simplemente lo estaba haciendo... Muy, muy... Muy bien. Y no me estoy dando cuenta. Pero a este lado, en caso de que yo no haga nada. Porque Steven me dijo que se va de viaje. Mañana creo que. Va a ser peor porque o sea... Yo se los juro, señores. Yo antes de venir para acá, yo planifique. Este es mi cumpleaños para de alguna forma que quedemos juntos todos. O que por lo menos la mayoría estemos juntos. Y Steven justamente se va a 10 después de mi cumple. Porque él vino para acá a estar en mi cumpleaños. Y se me haría muy, muy poco esperado. Justamente después de todo eso. Y que yo haya dicho que quería pasar mi cumpleaños con ella. No pase. Esto ya no es divertido, es triste. Pues bien. Dame 20, eh. Yo no sé así. ¿Y por qué? ¿Qué te necesitas a mi niño? ¿Para 20, bro? Yo te necesito cumplir un hotel de nuevo. Ah, ok. Deportivo. Steven, pero tú no sabes. Yo traje... Jenny. Y me quedan apretado todito. ¿Qué? Yo paso un tra... Lo hago. Nike. Me quedan apretado Steven. Nada más hay uno que no me quedan apretado. Y los deportivos. Y los zapatos. Yo estoy... Ah, no. Tú te compras. Pero es que ¿con qué? ¿Con qué? Yo vine a traer deuda. ¿Cuánto tú crees que yo tengo en mi cuenta bancaria? Ah, no sé. Imagínate, va a ver. Dime tú cuánto. Más mal. ¿Y tú lo vas a decir? Tú no lo vas a decir. No, está monteado. Lo vas a poner monte a la cantidad. Pero ¿cuánto tú crees? Dime la cifra que tú crees que yo tengo en mi cuenta bancaria. No me llames. 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 Nadie se acuerda del cumple. De nuevo reitero. Y yo le digo a Angel. Angel, tú me puedes pasar a recoger, por favor. Que él... Noto dónde ir. Porque yo me inscribí en un boli. Él me viene a recoger. Súper acelerado. Me voy. Que si yo quiero hablar. Yo le digo, ah, ok. Me pone, tiene cinco minutos. Señores, yo duré siete. De los cinco que él me dio. Y cuando yo salgo, él no estaba. Él se fue. Porque yo duré dos minutos extra. Y miren mi office. Entonces, yo lo que digo es que yo quiero pensar que todo esto está maldad. Yo no sé si es justamente porque a mi cumpleaños yo te voy a decir. Pero, yo quiero pensar que todo, señores. Todo este maldad. Y que todo me pone como así. O me dan ganas de llorar. Porque justamente también cumplo a él. Una vez, señores. Yo estaba en Punta Cana. Él estaba en Punta Cana. Él se iba para Punta Cana. Y yo estaba en el correo. Y yo duré 30 minutos de más por la escuela. Porque no me dieron un permiso. Y yo yéndome. Yo llegando. Él se estaba yendo. Y él no me dejó tampoco. Él no me espera tampoco. Dime, dime cuánto tiempo. ¿Cuánto tú crees? Yo no me contaba. No sé nadie. Ni de la vida de nadie. Ni de la vida de nadie. ¿Cuánto? Tú tienes que tener eso. Vale. Claro. No, en verdad, no. ¿Qué no? Mucho. No. Mucho. Ese muchacho, ¿no? De la cifra que yo dije. Nunca ha bajado de ahí. Y viene con su cuento. Pero ese yo no le voy a dar ni uno. El tibet no. Estás equivocado. Estás súper equivocado. Yo no tengo ni... ¿Pesos? ¿Pesos? Lo de YouTube. Eso... Miren, ese dinero se invierte. Entredictor. Mediaturero. La compañía que me quita el por... Y así es. Pero yo no tengo dinero. Yo no tengo dinero. Angel sí tienes. Un dinero de la verdad. Deja de hablar tanto y disparate. Señora, yo llegué del voley. Y mami está en la sala. Entonces yo veis donde ella. A ver si de alguna forma me dice. Ay, ya esto cumple. A ver si entonces. Vamos a ver. Yo siento que ella sí. Se va a acordar. O ella sí lo va a mencionar. Aunque yo siento que todo esto está pasando. Porque cada quien está como en su mundo. Y él trabaja, llega, bla bla bla. Tipo así. Vamos a ver. Mami. Todo el mundo sabe que te para en ese sillóncito. Mirando cosas. Y tranquilo. Mami, ¿usted qué tal? Mami, dígase algo a la cámara. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Pasará? ¿Qué? Mami. ¿Salude a la cámara o algo? ¿Qué te hacen? Están mirando mis videos de YouTube. Uno de mis videos que subo. Bueno. Cría, África, dime. Vamos. ¿Cuánto tú gastaste en total? Mi amor, yo no tengo papeles todavía. Es que se te capa. ¿Dónde estás? Mi amor, pero en el mes que viene ya me dan mi DNI. ¿Qué pasó? Claro que no se me inscribió. ¿Cuánto? ¿Cuánto tú gastaste en total? Cuánto mil euros. Cuánto mil euros, mi amor. ¿Qué? Me quedo. En total, en este. ¿Qué has colocado allí? ¿Cuánto mil? Pero era porque yo compré más vuelo de lo normal. Perdido vuelo. Ah, ok. O sea, ¿Cuánto te costaron mis abuelos? ¿Cuánto duraste? 23 días ya, pero 5 años en Italia ¿Año? ¿Cómo 2.000 euros por un mes? ¿Año? ¿Está bien? Ah, no, está bien Vamos para Italia el año que viene No, no, fácilmente El año que viene vamos para África, Angel ¿Sí? ¿Tú me llevas? Me quedo un año que te muero y lo vi bien Pero un ejemplo, si yo puedo hacer mis señores El próximo viaje lejano ¿A este año? ¿O para dónde tú quieres ir para un viaje lejano? ¿Por qué eres tan iluso este niño? ¿Eres como iluso? Angel no vaya con esos pantalones Señores, próximo viaje lejano A Irlandia O Tanzania O Palawan Algo así se llama O Hawái Bueno, señores, yo me hice mi papa ya Ay Yo me hice mis papas Y voy a comer ahora Están las papas que yo me hice Que todos resuelven Mientras yo voy a Netflix Que voy a ver ahora Blacklist Que me encanta Es la temporada que nunca acabo Porque al final, cada vez que el medio de la acababa Se acabó en otra temporada Bueno, señores Yo me dormí un chingo Y puse una alarma justamente para cantar Mi cumpleaños Solo Al final no me vinieron a Cebuya No me vinieron a cantar cumpleaños Y yo tengo ahora mismo durmiendo todo Y yo escucho a alguien por ahí afuera Que justamente ya es mi cumpleaños Y me voy a cantar cumpleaños yo solo Y voy a abrir una de las cartas Que me mandó mi primo Y nada Feliz cumpleaños No tengo bizcocho No tengo velita Pero igual me lo va a cantar El cumpleaños Amigo Y nada Cumpleaños feliz Te deseamos a mí Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Ay, qué raro Ay, qué raro Pero bueno Da igual Yo voy a leer una de las cartas Ahora que me mandó mi primo Y como siempre Ella es una de las únicas personas Que incluso llega a estar más pendiente A mis cosas Que incluso yo mismo Y siempre está ahí Y la mando un beso Dice por fuera Para Eric Feliz cumpleaños mi niño Un beso Y un abrazo Hacia aquí Muah Vamos a abrirla Felicidades Pebo El día de hoy es un día muy especial Para ti Pero sobre todo para mí Porque es el día de tu cumpleaños Y aunque para ti no lo sea Para mí Es una fecha súper importante Te deseo feliz cumpleaños Porque eres el mejor primo La mejor persona que he conocido Pero sobre todo A pesar de que Muchas personas no lo entienden Tienes un corazón increíble Que sacas risas En momentos donde no debes Y siempre eres tú Brillas con luz propia Sin necesidad De opacar a nadie Y aunque muchos Te llaman intenso Para mí Es incluso una manera Especial tuya Es incluso Esa manera En la cual te identificas Espero que sigas brillando Y siendo tú En cualquier ambiente Que te muevas Porque donde sea que llegues Serás grande Eres una de esas personas Tan importantes Para mí Que si me preguntan Por ti Yo incluso siento que una persona Está hablando mal de ti Prefiero retirarme El amor que te tengo Es tan grande Que no podría soportar Y escuchar a una persona Hablando negativa de ti Sabiendo Y conociéndote Feliz cumpleaños En este nuevo año de vida Espero que aunque tengas Tus metas claras También sepas El ambiente en el que te mueves Las personas Las cuales seleccionas Y también Las personas Que realmente valen la pena Y te suman No Nos quedas a seleccionar A nadie Por beneficio Sin embargo Debemos de saber Qué tipo de persona El tipo de persona De las cuales estamos rodeados Feliz cumpleaños Te amo mucho Espero verte pronto Te quiero Y te amo Y no Ay, bonita Bueno, señor Yo creo que estoy Que he llegado al video De hoy Y bueno Ya vieron Qué tal Mi cumple Recién empieza Pero Igual Da igual De alguna forma Yo siento que Ha sido tan Ausente La presencia De mi familia Ya veo Incluso de amigos Porque ni siquiera Recibi Mensajes De ellos De personas Que yo creí Que iban a estar Super pendientes De alguna forma Me cumple Que yo De verdad Señora Pero por eso Es bueno No es para nada Adelante Un beso Y un abrazo Y un abrazo Y un abrazo